¿Nerf a Zed, de Mundo y a Aurelion Sol? Sí, tal como lo escuchas, en este próximo parche 5.0b de White Rift, estos y varios campeones van a ser nerfeados y otros muy buffeados, como Samira, a quien la dejaron rotísima con su ultimate. Pero vamos rapidito. Lucian. A este man le redujeron el enfriamiento de su segunda habilidad hasta en un segundo y medio. Además, le aumentaron hasta en 15 puntos el daño mágico que causa esta habilidad. Samira. Le aumentaron la velocidad de movimiento cuando activa su ultimate en un 10%. Además, le aumentaron el daño de cada disparo que pega en 5 puntos. Y su escalado por daño físico también le aumentaron en un 5%. Renekton. Al peje le aumentaron la vida que obtiene cuando activa su ultimate hasta en 100 puntos. Y al daño mágico que pega a todos los enemigos cercanos le aumentaron hasta en 20 puntitos. Katarina. A sus estadísticas base le aumentaron 30 puntitos de vida. Y a su tercera habilidad le aumentaron hasta 20 puntos del daño mágico que causa a los enemigos. Tryndamere. Al daño físico que le otorga la pasiva de su primera habilidad le aumentaron 5 puntos. Además de que también le aumentaron un poco los puntos de curación que obtiene cuando activa esta habilidad. Gragas. A él le aumentaron en un 15% el escalado por daño mágico de su segunda habilidad. Además, a su tercera habilidad también le aumentaron en un 10% el escalado por daño mágico. Y por último, también le aumentaron en un 10% su escalado por daño mágico a su ultimate. Urgot. A su pasiva le aumentaron en un 10% la cantidad de daño físico que causan los enemigos. También le aumentaron hasta en un 1,5% el daño que causa dependiendo de la vida máxima del enemigo. Además de reducirle un poco el enfriamiento de los disparos que obtiene por cada patica. Y por último, la ralentización que tiene cuando activa su segunda habilidad irá disminuyendo conforme suba de nivel la habilidad. A diferencia de antes que hará lo mismo en todos los niveles. A Kali. Al escurridizo le aumentaron en 0,7 puntos su defensa física base. Además de aumentarle el daño del básico potenciado de su pasiva en 5 punticos. Y por último, el escalado por daño mágico de este básico potenciado también le aumentaron en un 5%. Uyuyuy. Karma. A ella le redujeron en 10 puntos del daño de su primera habilidad normal. Pero al daño de esta habilidad mejorada le redujeron hasta en 20 puntos de daño. Y por último, a la ralentización que causa esta habilidad mejorada le rebajaron a un 42,5%. Lo que aumentará un 50% conforme a subas de nivel la habilidad. Pero a su tercera habilidad le redujeron su enfriamiento hasta en un segundo y medio. Doctor Mundo. Al loquito del centro le redujeron en un 2% el escalado por vida del daño de la explosión de su segunda habilidad. Y al básico mejorado de su tercera habilidad también le redujeron su escalado por vida en un 2%. Zed. A su segunda habilidad le redujeron el daño que puede almacenar dependiendo de su vida en un 5%. Además de que a su ultimate le redujeron el daño físico adicional que causa dependiendo de su vida en un 5%. Aurelion Sol. A la pasiva del dragoncito le redujeron el daño mágico adicional que causa dependiendo de la vida máxima del enemigo en un 0,5%. Además a su tercera habilidad le redujeron el escalado de polvo estelar de la vida que debe de tener el enemigo para que sea ejecutado. Pasando de un 2.6% a un 2.1%. Y por último también le redujeron el escalado por daño mágico en un 10%. Corona de la reina fragmentada. Al fin a este ítem tan molesto le menoraron la reducción de daño que le otorga el ítem luego de que le rompas el escudo. Pasando de un 70% de reducción de daño a un 50%. Uy menos mal. Y listo. Esos son los cambios que se van a venir a Wild Rift en este parche 5.0B. ¿Qué te han parecido los cambios? ¿Bien o mal? Te los voy a estar leyendo en los comentarios. No olvides seguirme, regalarme un lindo corazoncito para más contenido y nos vemos en el próximo video. Adiós.